Se define la ley, Omnibus y los gobernadores y legisladores de Unión por la Patria están dando ahora una conferencia de plenanza. Habla Axel Kicillof. Gobernador, a todos, ¿qué tal? Nicolás Munafogues, C5N. Bueno, al repaso ese que ustedes hicieron de cómo están cada una de las provincias, en este caso, gobernadas por el peronismo, lo veo al gobernador Quintena. ¿Han hablado entre los gobernadores? Seguir lo que ha hecho La Rioja con una cuasimoneda. ¿Es una posibilidad que se extienda a otras de las provincias que han estado hoy en la reunión? Gracias. No, la verdad que no fue tema de conversación. Sí, todos los medios porque es público. De hecho, el presidente decía y han dejado saber que si no se aprobaba la ley no iba a haber recursos para las provincias. Cosas de ese tipo, bueno, las rechazamos completamente y creo que las consecuencias de las políticas que se están implementando, más allá del rechazo que hay a la ley, al decreto, las consecuencias de las políticas se van a ver este 24, de eso también hablamos, de apoyar y acompañar cada uno de sus situaciones, de sus posibilidades, lo que va a ser la movilización que van a llevar adelante las centrales obreras. Que de nuevo, cualquier detalle al respecto, hay que hablarlo con sus representantes. Hola, buenas tardes. Liliana Arias de Radio Nacional. Preguntarles hoy el vocero anunció que se va a descontar el día aquellos trabajadores del Estado que adhieran al paro y que participen de la movilización. Eso por un lado, más que nada para Héctor esta pregunta. Y para los gobernadores, ¿cómo va a impactar estas medidas en las provincias? Teniendo en cuenta que ya han tenido algunas reuniones en lo que hace a economías regionales. Y más que nada, si van a tener en cuenta la advertencia por parte del Gobierno Nacional y todos sus actores, en torno a que no va a tratar ganancias en el Parlamento, en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley ómnibus o ley de base. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero ser solidario en nombre de la Confederación General del Trabajo, por lo que están sufriendo los compañeros y las compañeras de Radio Nacional, donde tienen la presencia permanente de policías de la federal, instigando permanentemente y acosando a los trabajadores y a las trabajadoras. Así que primero la solidaridad. Después, son parte de toda una serie de eslogan, de dichos. Vamos a intentar minimizar lo que va a ser una movilización del pueblo argentino demostrando que no está de acuerdo ni con lo que está establecido en el proyecto de... ...y ómnibus, ni en el DNU que fuera girado hace poco tiempo para su tratamiento también en el Parlamento. Así que nosotros nos vamos a movilizar. Acá no es un tema de costo, sino es la defensa de los derechos laborales, de los derechos de tantos sectores que están tocados y los derechos en definitiva de la patria. Diego de Marco, de Canal 9. La pregunta es si el tema de la advertencia que daba. Mirá, yo creo que lo notorio, recién estábamos hablando, incluso dimos informes de la situación en las provincias y de los municipios donde la demanda de asistencia y acompañamiento de aquellos que están empezando a tener dificultades graves por los costos de alimentos, por los costos de medicamentos. Y bueno, si eso viene acompañado de ahorcar y ajustar presupuestos provinciales, que hay una idea de que es para los gobernadores, pero no. No, la verdad que afecta a la educación, salud, alimentación, derechos de toda la población. Así que creemos y hemos llegado a esa también mirada común. Es la primera vez que hay un plan de ajuste de esas características que tiene absoluta insensibilidad de lo que están pasando en los sectores populares, los trabajadores, los sectores medios. Absoluta insensibilidad, ninguna compensación de ningún tipo, sino todo lo contrario, señalamiento. Y al mismo tiempo, quienes tienen la responsabilidad de atender las consecuencias de estas decisiones, municipios, provincias, y bueno, se pretende restringirle también los recursos de todas las maneras. Ayer estábamos también en una reunión con intendentes de nuestra oposición, que nos hablaban del sistema de salud, cómo le afecta a las medidas de este gobierno. Eran intendentes que no son de nuestro partido político. Pero claro, aumentan los medicamentos. Al mismo tiempo, bueno, que esto ha sido, nos comentaban, el gas, el oxígeno, por ejemplo, 800.000 pesos el mes anterior a esto, 2 millones y medio ahora. Determinados medicamentos, 5.000 pesos, 30.000 pesos. No lo pueden afrontar los municipios, los que dan, único prestador en muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Entonces aumentan los costos. Al mismo tiempo, la demanda, porque aquel que tenía una prepaga, hoy no la puede pagar en muchos casos, entonces parecía que venían más privado, pero más público, porque cada vez más de eso recae sobre el sector público. Entonces hay más demanda, hay más costos y menos recursos, porque está cayendo la recaudación en todos lados por la recesión que se está produciendo. Entonces pedimos que reflexionen, que tengan un poquito de sensibilidad y conocimiento de la situación que está pasando el pueblo, que es nuestra única preocupación y eso es lo que estamos tratando de articular. Por eso creo que la respuesta en punto a los derechos de los trabajadores ha sido siempre una cuestión que tiene que ver con defensa de aquellos que más necesitan, más sufren y aquellos que hoy todavía tienen un trabajo. Entonces a eso me parece que lo último que uno espera es que haya una respuesta de agresión permanente. Nosotros no vamos a entrar a ninguna provocación, no la vamos a responder y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y para lo que también tenemos legitimidad por haber sido votado, que es acompañar, bueno, en mi caso, al pueblo de la Provincia de Buenos Aires, pero cada uno en representación de aquellos que tienen la responsabilidad encima. Gobernador, más allá que es una tarea legislativa, como usted dijo, mientras estaban reunidos surgió la información de que podría haber modificaciones en esta ley Omnibus en más o menos 100 artículos. Quería saber, porque ustedes también son representantes, además de ser gobernador, representantes de áreas productivas, si ustedes estaban al tanto de estas modificaciones, de qué se tratan y por otra parte saber, más allá que adhieren al paro, si lo van a hacer de manera orgánica, si se quieren, movilizándose y acompañando ese día a la movilización. Y hay una voluntad muy fuerte de movilizarse en todos los sectores, en todo el país también, nos han comentado en todo el país, pero bueno, esto será habiendo con el transcurso de los días. Con respecto a las modificaciones, yo lo que sí puedo decir es que hemos atendido ahí en la Provincia de Buenos Aires más de 50, cerca de 60 multisectoriales que se han articulado espontáneamente, muchas de ellas, con la participación de sectores que no tienen una afiliación política, sino que se ven perjudicados por las decisiones y las medidas que tomó este gobierno o las que plantea a través de la ley. En el caso particular nuestro, nos hemos reunido con el sector de los farmacéuticos, con el sector del biodiesel, hemos escuchado a pymes, hemos escuchado a emprendedores agropecuarios, hemos escuchado también a la industria cervecera. Miren, la verdad es que es tan abarcativo esto de cambio de régimen, hemos estado con el sector pesquero, ayer y la otra vez en Mar del Plata, acá está también Verónica, la vicegobernadora, automotriz, creo que están prácticamente todos, no se salva nadie, defectos que uno puede decir que todo régimen es perfectible, lo decía la industria naval, lo decía también aquellos que se dedican a la pesca, aquellos que se dedican a la industrialización de la pesca, todo régimen es perfectible, pero así no se sabe ni quién hizo esto, estamos buscando al que hizo esto, porque hay funcionarios que ni siquiera saben de qué se trata, y sin embargo los que a veces hace generaciones que vienen laburando de esto, que tienen buenos resultados en exportaciones, en producción, en producción nacional, a nosotros nos interesa la producción nacional, la soberanía de nuestros océanos, bueno, al que no le interesa nada de eso, por supuesto que tal vez le es indiferente. Y todos los sectores además, a pesar de no estar politizados en términos partidarios, han expresado su solidaridad con los otros sectores que también se ven afectados, porque evidentemente hay quienes simplemente pueden pensar en sus propios intereses, pero se ve que esto es un intento de modificar cuestiones que, por supuesto, y lo hemos dicho 20 veces, estamos permeables, no es que uno se aferra incluso a los propios sectores, a discutir, pero qué discusión hay y dónde, qué discusión hay y dónde, si es por decreto o por ley ómnibus, y si se quiere aprobar en tiempo récord, y si no se sabe cuándo ni quién lo hizo. Esto hay que llamar la atención, no se sabe quién escribió esta ley, si se sabe a quién le beneficia, si se sabe a quién le beneficia. Entonces, bueno, obviamente es muy irregular esta situación, muy irregular, tremendamente irregular, y muy perniciosa. Para la provincia de Buenos Aires, provincia productiva, provincia industrial, es tremendamente pernicioso. Entonces, en ese sentido creo que es natural estar tratando de dar una discusión y a veces sin encontrar ni siquiera con quién darla. Así que bueno.